No me digas que quiere ver, que es el amor de ti. Sería que los dos te entiendes, que los dos te entienden a mí. Pero es que cuando no nos vueles más, pues ya ves que no es así. ¡Ay, mi amor! ¡Cómo que llueve! Hace tiempo que no sé, loco más tiempo que nada. Y a pesar de tu prohibición, te di la oportunidad de tener la paz y caras. Que no es que el mundo ya no quieres disfrutar. Lo que pasa es que ya no quites más problema. Canto todo, yo chico. y y y y y y y y lo que me espera, piensa que va a ser enfermiz, inocente con mi amiga, no sabe que va a suceder, sabe que se va a engaño, se muestra lo que yo te va, me interesa que yo te amo, que para amarte ni nada más, que para eso a ella me falta, lo que yo te va a ser, yo te amo, que para eso a ella me falta, lo que yo te amo, que para eso a ella me falta,